Hola, bienvenido a mi canal, soy Daniel Berdín, vidente de nacimiento y tarotista profesional. Como siempre, daré las gracias a todas las personas que me siguen en el canal, a todas esas personas que me apoyan incondicionalmente. Espero que las cosas se les estén solucionando. Agradecer también a todas esas personas que, tanto las que se suscriben, como que todas esas personas que le dan a like, comparten el vídeo y todas esas personas que escriben debajo los vídeos y también hace consulta en privado conmigo. Deseo y espero que todas las cosas les estén mejorando y cambiando. Esa es la función de querer cambiar y mejorar toda la situación y que las cosas poco a poco se vayan anivelando y se vayan estableciendo. Bueno, como siempre aquí tenemos los tres elefantes, el gris plata con el corazón, el blanco, el mineral, el verde azul y el elefante negro mineral marrón. O sea, tenemos tres corazones, tres minerales, tres colores diferentes para que ustedes puedan diferenciar y conectar con los elefantes. Pedirles a vuestros elefantes, a todo el altar, a todos los minerales, a los budas, pedirles una petición en el día de hoy. Todo está ritualizado, todo está trabajado justamente para que ustedes absorban las buenas energías que hay en este altar. También pedirles, es muy importante que estén muy concentrados y vibrando bien para que todo esto mejore, para que haya un cambio realmente importante. Bueno, decirles que para que este canal siga creciendo de una forma altruista y gratuita y podamos seguir haciendo estos vídeos, es muy importante por parte de ustedes que se suscriban al canal. También que compartan el vídeo, que compartan el vídeo, que le den a like y le den a la campanita. Y debajo de los vídeos, recordarles que ya hemos cerrado la semana, ya el lunes, vamos en la semana esta que entra, que a partir de hoy vamos a sortear dos lecturas y dos videncias y dos rituales. Para las personas que escriban debajo opinen del canal, sugerencias del canal y pongan también por su dato horóscopo o fecha de nacimiento para esos dos rituales y esas dos lecturas y evidencias para dos personas. Esto es para toda lo que es la semana que entra. O sea que habrán dos personas en este caso. Vamos a meter dos personas. Ya el lunes sabremos las personas ganadoras, ¿vale? Que en este caso también es mujer. Lo diremos para que sepan quién es la que tiene que llamar a esa lectura y evidencia conmigo en privado. Bueno, vamos a, como siempre sabemos que vamos a utilizar el tarot, el tarot del paraíso, la evidencia. Vamos a hacer las lecturas son generalizadas. El que quiere una consulta o una evidencia en privado conmigo personalizada, ahí salen los dos teléfonos, tanto el WhatsApp como el teléfono fijo para conceptar cita directamente conmigo. Recordarle que no solo les voy a dar la información, sino la idea es que ustedes solucionen sus problemas. La idea es de la mano solucionarles las cosas y los problemas, sea de amor, de trabajo, de salud, de lo que sea. De cualquier índole, por energía, por cosas malas que puedan tener. Todo eso es llamando a los teléfonos que salen en pantalla. Sale tanto el WhatsApp como el teléfono fijo. Bueno, vamos a comenzar por el, vamos a primero hacer las respiraciones a la cuenta de tres. Vamos a pedir a nuestros guías, a nuestros protectores que conecten con nosotros y vamos a pedir esa petición a la cuenta de tres. 1, 2, 3, comenzamos las respiraciones. Bueno, vamos a comenzar con el elefante azul en la pregunta de hoy. Les voy a pasar la pregunta a todas las personas que hayan. Vamos a empezar con la pregunta. Debe falta de dos. ¿Tiene ganas de estar conmigo? ¿Tiene ganas de estar conmigo? ¿Me buscará? ¿Me llamará? ¿Tiene ganas de estar conmigo? ¿Me buscará? ¿Me llamará? Esa es la pregunta en relación central a lo que es lo que es el elefante azul. A ver qué es lo que acontece en estos días. Tiene ganas de estar conmigo. ¿Me buscará? ¿Me llamará? Así que muy pendiente a la pregunta de hoy vamos con el elefante azul, recordarles como siempre que esto es una lectura generalizada a ver que nos acontece, que es lo que va a suceder como se van a terciar las cosas en el aspecto general, que es lo que estamos valorando y viendo en estos momentos me buscará, me llamará que es lo que va a suceder que es un poco lo que estamos viendo y valorando totalmente ahora mismo en el aspecto general bueno, lo primero que tengo que decirles lo que yo puedo percibir, lo que yo puedo conectar a nivel energético un poco lo que podemos palpar como digo yo, palpar en estos momentos hay varias cosas hay varias situaciones que yo quiero ver aquí lo primero tienen que tener ser muy cautos en los próximos días o en las próximas semanas en el sentido de que veo como que todo como que va poco a poco las cosas se van a ir alineando van a ir surgiendo cosas nuevas nuevas proyecciones tanto a presente y a futuro tenemos que ser muy consciente de lo que nos viene encima aparte que hay buenas energías vienen grandes cambios veo que hay un amor y aquí lo marca claramente con la sota de copas al lado entonces quiero decirles que lo que acontece es bastante importante vale, aquí veo como que hay un buen cambio un buen renacer un buen despertar donde las cosas van a empezar a moverse cada vez más vale, aquí me hablan de cambios me hablan de acciones que ustedes tienen que tomar vale, cosas que tienen que hacer para que las cosas se empiecen a mover y empiecen a cambiar progresivamente entramos en una en una vibración y en un cambio bastante significativo e importante a la vez por lo cual todo esto tiende a cambiar y a mejorar progresivamente esto es un poco lo que yo siento que va a suceder y que se va a empezar a establecer a partir de ahora entra un poco en un abanico de grandes logros y de grandes cambios que es un poco lo que ustedes me estaban preguntando y valorando en estos momentos entonces a la pregunta en relación al elefante azul que es la pregunta que estamos haciendo tiene ganas de verme tiene ganas de estar conmigo me llamará me buscará qué es lo que va a hacer qué es lo que va a acontecer en relación a mí yo lo primero que veo que sí que va a haber claramente va a haber un acercamiento va a haber llamada a raíz de veo que va a haber encuentro va a haber algo que va a provocar y esto va a traer esos cambios que estamos valorando veo que hay unos cambios y veo un acercamiento totalmente importante aparte que hay una atracción hay un deseo muy marcado hay mucha pasión hay un amor de base muy claro y muy positivo y yo tengo la seguridad que antes o después va a volver es verdad que hasta ahora han tenido entornos influencias muy fuertes y eso ha ido creando una energía que no ha sido buena que no ha sido realmente positiva esto es un poco lo que yo puedo apreciar y valorar totalmente en estos momentos por eso sé que las cosas van a ir hacia adelante esto es lo que yo percibo y lo que siento ahora mismo entonces la pregunta tiene ganas de estar conmigo me buscará me llamará totalmente que sí habrá llamada me buscará y las cosas van a surgir y se van a establecer bien vale o sea que en el aspecto del fantazur sinceramente no veo dificultades así que cualquier cosa esto es una lectura generalizada que quiera conceptar conmigo cita ahí salen los teléfonos tanto el whatsapp como el teléfono fío para conceptar cita directamente conmigo sin problema vamos ahora al tarot del paraíso a ver que nos trae que nos quiere que nos quiere decir en que punto está ahora mismo la situación visualicen el elefante azul a ver que frase que conexión hay por dónde vienen las cosas cómo se va a mover la situación recordarles que las cosas se van a mover piensen en positivo vibren bien para que las cosas se empiecen a establecer pronto vienen grandes cambios importantes por eso la importancia de estar bien bueno aquí un corazón gigante un corazón de color rojo y dice me arrepiento de no haberte dicho cuánto te quiero más a menudo me arrepiento de no haberte dicho cuánto te quiero más a menudo esto es en relación a lo que es el elefante azul vamos ahora vamos a pasar ahora al elefante de color negro con su corazón marrón vamos a mirar un poco a ver qué nos trae qué nos quiere decir la pregunta tiene ganas de estar conmigo me buscará me llamará se distanciará romperá habrá distanciamiento cómo se van a terciar las cosas próximamente cómo se van a empezar a mover las cosas me llamará me buscará vamos a ver qué es lo que acontece y cómo percibo yo las cosas ahora mismo qué es lo que va a suceder cómo se van a ver las cosas a nivel general vamos con derecha vamos con derecha qué es lo que va digamos a suceder aquí en qué punto va a estar las cosas me llamará me buscará recordarle que esto es una lectura generalizada para mucha gente que a lo mejor no se identifica ya eso es consultando en privado y personalizado para verlo en cada persona porque cada persona es un mundo y puede salir diferentes cosas bueno vamos con la lectura y evidencia del elefante de color negro y el corazón rojo marrón tiene ganas de estar conmigo me buscará me llamará cómo van a surgir las cosas cómo van a acontecer digamos la situación en sí bueno en este caso se ve claramente que ha habido una destrucción continuada ha habido muchos problemas en los últimos meses o en el último año siento que ha estado todo muy como digo yo hemos estado como amarrado de pies y manos y no hemos podido avanzar he estado todo muy cuesta arriba aquí se ven que han tenido por entornos por proyecciones del pasado por cosas que arrastran del pasado y que inconscientemente han proyectado hacia la relación la rutina un poco la monotonía y los problemas cotidianos han creado también aquí se ven unos conflictos muy fuertes han alterado un poco la relación de una forma importante aquí se ve que han tenido momentos de empuje pero después se ha venido todo abajo han avanzado pero de repente han retrocedido es como el efecto yo-yo que yo siempre digo que hace que las cosas parece que pintan bien y van bien y de la noche a la mañana hay un corte importante y eso es lo que nos crea esa angustia esa ansiedad y esos pensamientos negativos que es lo que nos está rodeando en estos momentos porque ahora mismo se ve claramente que las cosas están realmente al límite están creando un efecto que no ayuda a que las cosas se establezcan de una vez esta persona se ve que evade o se distancia cada vez que se tocan temas sentimentales o temas compromisos y se evade un poco de esa situación como que es algo que les crea una grandísima inseguridad que está alterando y afectando claramente esto es algo que también tenemos que ver y valorar en el aspecto general que está creando ese conflicto esa situación que es lo que hemos hablado hasta ahora que no sabemos el motivo o el por qué de lo que está sucediendo o de lo que está pasando y es algo que tenemos que valorar y ver totalmente a nivel general entonces la pregunta es tiene ganas de estar conmigo me buscará me llamará yo veo que va a haber siento que va a dar un avance va a dar un paso va a haber un encuentro o sea que va a haber llamada les buscará claramente para reconciliar y solucionar las cosas ¿vale? veo como una ventana que se abre como digo yo va a ser un suspiro como digo va a ser el oxígeno que ustedes necesitan para continuar para seguir adelante para que esto contenga y venga ese cambio y esa mejoría es verdad que hay un arrastre de energías que no son buenos que no son positivos y eso es lo que está creando a veces esos ciertos obstáculos o ciertos bloqueos esto tienen que tenerlo muy en cuenta pero si sé que las cosas van a mejorar que las cosas van a cambiar y veo acciones y celebraciones a raíz de ese encuentro y de esa situación de ese avance un avance que va a traer una cierta estabilidad y un cierto cambio pero si noto que las cosas que vienen son reales que son positivas y que van a traer un fundamento claro de estabilidad y esto es algo que quiero que ustedes tengan muy presente y muy claro ahora mismo pero lo que acontece lo que se palpa es bueno o sea que la pregunta tiene ganas de estar conmigo me buscará me llamará totalmente que sí bueno cualquier cosa recordarle que esto es una lectura generalizada el que quiera consultar de una forma personalizada de tarot evidencia y de asesoramiento por mi parte ahí salen los teléfonos tanto el whatsapp como el fijo para conceptar cita conmigo directamente vamos ahora con el tarot del paraíso a ver que nos trae que nos quiere decir así que visualicemos el elefante negro a ver que nos dicen estas son cartas muy espirituales con frases e imágenes muy muy bonitas y de mucha sabiduría y que la vamos a llevar a la pregunta de hoy a ver que nos quiere decir bueno aquí se ven una imagen un prado verde se ven dos corazones grandes de color blanco la vida es una serie de lecciones elige el amor la vida es una serie de lecciones elige el amor esto es en relación a lo que es el elefante de color negro vamos ahora vamos ahora al elefante de gris plata por último aquí tenemos el corazón el mineral blanco vale vamos a ver que nos trae que nos quiere decir en que punto realmente van a estar las cosas bueno antes de nada antes de continuar pedirles como siempre en este punto es muy importante y se los repito como siempre para que el canal siga creciendo de una forma gratuita y altruista que se suscriban también es importante que si les gusta el video que le den a like compartan el video para poder llegar a más gente y denle a la campanita para que le suban todos los videos cuando uno lo sube debajo de los videos pregunten sugerencias opiniones y pongan sus datos para esas dos lecturas dos evidencias y dos rituales para dos personas para ese sorteo es muy importante que ustedes pongan toda la información también opinen importante la opinión de ustedes y hagan preguntas vale que yo todos los días observo y valoro todo lo que ustedes ponen de abajo aunque a veces no conteste el mismo día bueno que más y al que quiera una lectura y evidencia conmigo ahí se dan los teléfonos tanto en whatsapp como teléfonos fíos en privado y personalizado vamos a la pregunta en relación al elefante gris plata visualicen al elefante gris plata tiene ganas de estar conmigo me buscará me llamará vamos entonces ahora con el elefante gris plata recordarles que son lecturas personalizadas vamos a ver que nos quieren decir en que punto se van a mover las cosas que es lo que va a suceder que es lo que va a acontecer en el aspecto general esto es un poco lo que yo siento ahora mismo que es un poco lo que digamos yo percibo en estos momentos o sea que es lo que va en que línea se va a empezar a mover todo y como van a hacer las cosas que es un poco lo que ustedes quieren saber en el aspecto general ¿cuál es el motivo aparente? bueno lo primero de todo que después de esa tormenta de esa tempestad que ha vivido esta relación donde han han habido varias personas que han influido de forma negativa en la relación ha habido muchas traiciones traiciones importantes que le ha creado claramente una grandísima inseguridad por como ha ido sucediendo todo en el último año esto no significa que las cosas puedan volver a surgir yo siento que si van a volver a surgir lo más importante es que lo que va a acontecer va a ser algo muy determinante para ustedes y va a traer un gran logro y un gran cambio o sea aquí se ven grandes propósitos y nuevas actitudes donde las cosas poco a poco van a traer una situación bastante positiva en sí porque yo veo lo primero de todo es como se va a proyectar va a haber como una especie de llamada o de acercamiento a la pregunta que tiene ganas de estar conmigo me buscará me llamará yo relaciono totalmente que sí porque va a haber primero como una una llamada va a haber como una llamada para quedar para hablar para proponer cosas para llegar a acuerdos porque yo veo una situación de conciliación y de acuerdo a presente y a futuro que va a ser muy importante para que esto pueda salvarse depende de esa de esa charla y de esos acuerdos va a haber un antes y un después a raíz de de esa búsqueda de ese encuentro de esa llamada de esa de esa situación que va a traer yo apostaría que todo va a salir bien vale todo va a salir bien y van a haber acciones importantes tienen que tener cuidado con ciertas personas que es la que he intentado desde el primer momento que ustedes se conocieron es que esta relación termine mal que termine rota hay muchas envidias hay muchas energías malas hay muchas cosas que están influyendo del pasado también hay un arrastre muy negativo y eso es parte de lo que está sucediendo y lo que está alterando ahora mismo la relación por eso no empuja como tiene que empujar tenemos que tener mucho cuidado en ese aspecto porque es el arrastre que ustedes tienen de hace tiempo lo bueno aquí que yo considero que están como cerrando un capítulo están abriendo con un nuevo capítulo de tiempo y ese nuevo capítulo viene como digo yo con nuevos con nuevas actitudes con nuevas formas veo como un despertar muy positivo una apertura importante donde ustedes van a estabilizar y van a mejorar mucho en el aspecto sentimental pero tienen varias cosas que tienen que pulir y mejorar para que esto vaya bien en el camino no solo es la vuelta y la mejoría a priori sino que haya una estabilidad y una continuidad realmente importante y eso es lo que yo estoy palpando y sintiendo que tiene que empezar a mejorar y a suceder para que las cosas poco a poco se vayan nivelando o sea yo siento percibo que lo que viene va a ser totalmente para bien y todo esto va a traer lo que les digo va a traer esa energía esa estabilidad y ese cambio totalmente a nivel general por eso tengo la seguridad de como van a empezar a moverse las cosas los cambios que vienen realmente como se van a terciar digamos la situación en si pero lo que yo puedo proyectar es bueno o sea no veo que haya nada negativo ni nada que pueda alterar o afectar esto o sea aquí ya te digo que la pregunta de hoy tiene ganas de estar conmigo me buscará me llamará yo diría totalmente que sí en ese aspecto no tengo dudas que va a haber una llamada y va a provocarse ese primer acontecimiento o encuentro como quieran llamar para acordar cosas y solucionar cosas a presente y a futuro esto en relación al elefante gris plata así que cualquier cosa esto es una lectura generalizada que quiera conmigo privado personalizado donde tu tarot evidencia ahí sale el whatsapp y el telefono para concertar cita directamente conmigo vamos ahora al tarot del paraíso para el elefante gris plata a ver qué es lo que nos acontece bueno ya salió esta vamos a coger la que salió bueno aquí hicimos un cerebro como pensando veo todos tus pensamientos veo todos tus pensamientos esto en relación al elefante gris plata veo todos tus pensamientos bueno llegando aquí a este punto vamos a espero y deseo que este video de hoy les ayude espero que estén pasando un buen puente un buen fin de semana con sus seres queridos con su con su familia bueno ya decirle que que gracias yo espero que este video les ayude les quite las dudas cualquier cosa y recordarles que si quieren algo conmigo es llamar a los teléfonos y concertando cita conmigo en privado para verlo personalizado a ver qué es lo que está sucediendo recordarles que es muy importante que ustedes estén bien que tengan buenos pensamientos que vibren en amor porque eso va a ayudar que las cosas vayan mucho mejor y que hayan cambios importantes y nada es un poco poner de su parte para que todo esto vaya cogiendo ese color y esa energía realmente positiva vale por eso el fundamento de vuestra energía vuestra actitud para que esto poco a poco se vaya endulzando se vaya moviendo cada vez más bueno recordarles que es muy importante que escriban debajo de los videos para ese sorteo de dos lecturas dos videncias y dos rituales para el 2020 que tienen que poner vuestra primero opinen del canal porque es muy importante para el canal que yo sepa lo que ustedes quieren pregunten y después pongan los datos para esas dos lecturas dos videncias y dos rituales conmigo en ese sorteo que se hará el fin de semana que viene ya mañana sabrá la persona que ganó la ganadora que es la que quedó que es una mujer pero ya mañana se los diré bueno también es muy importante que se suscriban no se olviden de suscribirse de like al like para que y también compartan el video para poder ayudar a más gente bueno que nada que les mando un fuerte beso un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video un fuerte abrazo